¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos. Son las 6 y 11 minutos de este jueves 24 de mayo y un día más, en este caso ya digo jueves, nos encontramos haciendo radio para todos ustedes a través de rommurcia.es. Como siempre, lo recuerdo muy rápidamente, pueden escucharnos de diversas formas. Escucharnos y vernos también, ahora matizaré eso. Escucharnos en la línea habitual, en la web, en rommurcia.es. También en la app, que si ustedes no la tienen, se la pueden descargar de forma completamente gratuita. Los sistemas operativos iOS y Android. Son más de 15.000 los murcianos que ya lo han hecho durante 6 años. Será que damos algo bueno aquí a más barato. Y, por supuesto, vernos, ya lo decía al inicio, vernos en streaming de vídeo, que es donde ahora mismo se nos puede sintonizar a través de Facebook. Ustedes entran a Facebook, facebook.com barra rommurciarradio. Y ahí aparece la imagen de este estudio 1 de Rom, que esta tarde de jueves está repleta de personas que van a darnos hoy su opinión a propósito de diversos temas que hemos planteado previamente con ellos. Aunque, como comentábamos off the record, es posible que acabemos hablando de ellos o quizá de otra cosa, incluso porque la actualidad y lo que nos pide el cuerpo es lo que nos va a llevar hasta algo más de las 7 de la tarde para acompañarles a todos ustedes. A quien no lo escuche ahora en directo o no lo vea, decirle simplemente que podrá hacerlo también en el formato podcast. Es la radio moderna, es la radio adaptada. Lo decía anoche Iñaki Gabilondo en un programa de televisión. La radio siempre se adapta a todo, nunca morirá, y además lo hace con esa versatilidad que le caracteriza y que la convierte en el medio por excelencia. Y si lo dice el maestro Gabilondo, pues poco más tenemos que decirle al resto. Nada más que callar, acatarlo y poner en práctica los sabios consejos que en lo referente a radio da Iñaki Gabilondo. Si quieren ustedes entrar en el valor de la ideología, lo dejamos para otro momento. Voy a ir saludando a quienes ya están en el Estudio 1 de ROM. Digo lo del Estudio 1 porque tenemos dos. ¿Qué vamos a hacer? Pues en el Estudio 1 de ROM se sientan hoy cinco personas y voy saludándolas ya. A mi derecha tengo a Raquel López Avellán. Me gusta decir el segundo apellido porque a las madres le tenemos cariño también y suelo decirlo. Raquel, abogada, buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes. Raquel, que es amiga de la casa y que además ha estado ya con nosotros en varias ocasiones. Ha tenido incluso algún espacio de radio dedicado al derecho y donde ha protagonizado momentos realmente importantes. Y hoy se nos suma la tertulia con una perspectiva y una expectativa, entiendo que, favorable. Sí, me encantada de estar aquí, rodeada de todos vosotros. Muy bien, pues me alegro. Lo vas a disfrutar seguro. Voy por esa banda derecha. Ahora me cambio a la izquierda para todos los que pueden seguirlo. Tengo a mi izquierda sentado al consejero de Presidencia del Gobierno Regional, amigo de la casa. Yo más que amigo de la casa diría que es de la casa. Pedro Rivera. Pedro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y también, como Raquel, con quien además he coincidido en el pasado, haciendo precisamente lo mismo que hacía ella, estoy encantado de estar esta tarde con vosotros. No me extraña. Estando Raquel, yo también estaría encantado. Y es lógico, con el resto de invitados que nos acompañan en la mesa, voy a darle paso a una persona a la que me apetecía mucho también tener en la radio. Ya ha colaborado con nosotros y, de hecho, gracias a él, en nuestra emisora hemos podido sacar adelante determinados trabajos que hoy en día también tienen su repercusión fuera de lo que es la emisión radiofónica. Y debo además de agradecerle públicamente el trato que nos ha brindado siempre. Y hoy para mí es un placer tenerle en la mesa, participando en la tertulia, porque además yo sé que también lo va a disfrutar. Estoy hablando del magistrado de la Sala de lo Social del TSJ de Murcia, Joaquín Ángel de Domingo. Joaquín Ángel, buenas tardes, bienvenido. Y Martínez. Y Martínez, de segundo, que no me he olvidado de las madres. Muchas gracias. Pedro Rivera Barrachina, que no lo había dicho antes, el segundo apellido también, se me había olvidado, solo lo había dicho el de Raquel. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Y, efectivamente, es un placer de compartir con tanta gente sabia estas horas tan importantes de España, ¿no? Que además, si es que Joaquín Ángel además tiene voz de radio. Eso es. Es que tú le escuchas y dices en la radio. No, procuro engolarla un poquito. Por lo hace usted muy bien. Por cierto, Quiñaki Gabilondo, una de las cosas que dijo que no iban a pasar tampoco es que Cataluña se independizara. ¿Vale? Otras cosas se iban a morir. También lo dijo, también lo dijo, es verdad. Está bien, está bien el apunte. Quiero saludar a otra persona que no solo es amiga de la casa, que es de la casa, sino que para mí en particular es como un hermano. Estoy hablando además de un empresario que en la región es puntero en el sector de la construcción y que además hoy también vamos a conocer otra faceta suya importantísima y que desarrolla fuera de, al margen de ese trabajo que desarrolla en la construcción. Y que en ROM también ha tenido una importancia notable. Seguro que si ustedes conocen el discurrir de nuestra emisora sabrán perfectamente qué empresa es, si digo, Mazza Construcciones. Pues Mazza es puntera y lo es en gran modo porque su gerente, su CEO, que está aquí esta tarde con nosotros, lo ha hecho posible en gran medida. Estoy hablando de Pablo Soler Pasquini de segundo. Correcto. Muy buenas. Muy buenas tardes, José. Muchísimas gracias. Estoy encantado de estar aquí, rodeado de todos ustedes y dispuesto a lo que haga falta. Pues pueden venir curvas. No nos pasemos. No nos pasemos. No nos vengamos arriba, ¿no, Pedro? No nos vengamos arriba. Y tengo también el gusto de saludar al director de la Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia y, bueno, santo y seña de la cultura, del ámbito musical en la cultura en la región de Murcia, que es Alberto Garre Martínez. Alberto, muy buenas. Muy buenas, José. No puedo decirte nada. Yo sabes que yo estoy encantado siempre de que me llamas. Últimamente no puedo venir, pero de vez en cuando hago el esfuerzo como pueda por volver, porque una dosis de ron de José Augusto siempre viene muy bien. Es saludable. No soy el director de la Orquesta de Jóvenes, soy la directora de Virginia Martínez. Ah, bueno, es verdad. Yo me quedo responsable sobre el que recaen los puros, ¿no? Lo que no funciona recae sobre mí y los aplausos para Virginia y para los chavales. Enhorabuena. Que se lo merecen. De cinco presentaciones, a mí ya me parecía raro que no me tiera la pata en ninguna. Es verdad que lo haya hecho al final solo con Alberto es indicativo de algo bueno, seguro. Bueno, vamos comenzando con algunos de los temas. La verdad que el primero que voy a poner encima de la mesa, cuando yo anoche les mandaba a los contortulios, los mismos, no había salido todavía. Estoy hablando de la sentencia de la Gürtel. Hace 50 años, me parece, o 51, creo que le han caído a Francisco Correa. Es una sentencia recurrible, ahora lo comentarán los expertos, en cualquier caso. Y 33 al señor Bárcenas, el que parece que se ha escapado casi de refilón, ha sido el conocido como el Bigotes. Ahora hablamos de ello. Empezamos con la opinión de una abogada. Raquel, te has enterado, ¿no? Has seguido la sentencia. ¿Qué nos puede resumir? Como decía Joaquín, voy por el folio 1.200, ¿no? Es decir, no he tenido ocasión de leerla, evidentemente. Son más de 1.700 folios de sentencia. Pero bueno, los que somos juristas sabemos también discriminar un poco cuando vemos sentencia dónde está lo importante. Así que espero poder hacerme una idea general de los fundamentos de la sentencia en poco tiempo. Pero bueno, era una sentencia esperada. Quizá la sorpresa más mediática es la condena de responsable a título lucrativo del Partido Popular y también de otros imputados que estaban en esa condición. Pero bueno, sí es una sentencia recurrible. Todavía tiene recorrido ante el Tribunal Supremo. Pero bueno, es para mí, desde mi punto de vista, es muy beneficioso que la Administración de Justicia esté actuando contra quien tiene que actuar, ni más ni menos, ¿no? Sean del ámbito que sean, ¿no? Queda la mesa abierta, por favor, para que cada uno vaya opinando libremente al respecto, Joaquín Ángel. Ojalá todos opináramos después de leer la sentencia. No antes de leerla y sin leerla, ¿no? No iría mucho mejor. Pero es verdad. Yo creo que hay una conclusión que podemos sacar ahí claramente. Y es que a lo mejor ya, a partir de ahora, también ocurrió con el caso Messi. El decir que no te enterabas no sirve de nada. Claro. El desconocimiento de la ley, ¿no? Me estoy refiriendo, efectivamente, a la señora de Bárcenas, ¿no? Sí. Que la han condenado, me parece, a 15 años. A 15 años, sí. Es decir, si no te enteras, pues se puede pecar de omisión también, ¿no? Y se la han llevado para adelante. Ahora lo que dice la mala lengua es que entonces Bárcenas va a tirar de la manta. No sé si hay manta o no hay manta. Pero, bueno, lo importante es saber que la justicia es muy lenta, desesperadamente lenta, pero que llega, siempre llega. Está bien. Señor Rivera, usted como abogado y ya no como consejero. Bien, es difícil aquí dividirse, ¿no?, en las dos funciones. Bueno, yo voy a intentar hacer un apunte lo más objetivo. Evidentemente no me he leído la sentencia, me la voy a leer con detenimiento, por lo menos en la parte esencial en el tema de los hechos probados. Pero sí que tengo que decir una cosa, que también se ha comentado, es una sentencia que todavía no es firme y contra la misma cabe recurso. De hecho, el Partido Popular, precisamente, es el que ya ha anunciado que va a recurrir la sentencia porque no está conforme con las consideraciones que se hacen al respecto. En la parte que toca a su condena, diciendo que es responsable a título lucrativo de lo que ocurrió. Que no es ni más ni menos, y es cierto que no es todavía firme, pero ahí hay unos hechos que se han estado juzgando. Y es que una serie de personas que tenían acceso a la caja del Partido Popular utilizaron los fondos de esa caja, ese dinero que entraba y esas relaciones que podían tener como consecuencia del lugar que ocupaban en beneficio propio. Y ahí están las decenas de millones de euros que se han descubierto en cuentas particulares que tenían nombre y apellido, y en este caso no era el Partido Popular el que estaba ahí, sino precisamente este señor, su mujer y otros socios. Por lo tanto, respeto, por supuesto, a la decisión judicial, no comparto esa condena al Partido, por lo que he dicho, y toca esperar a la sentencia final una vez que se produzca el eventual recurso. Y sí me llama la atención también, y eso es importante, ya como abogado, y lo ha apuntado muy bien el magistrado, esa condena que se produce a la mujer del principal involucrado, por lo menos en la parte que tocaba a la administración de la caja del Partido Popular, que era Bárcenas. Y todas aquellas ventajas que parece que recibió y que intentaba protegerse en el desconocimiento, pues eso ya no vale. Ha habido otras sentencias previas, también en asuntos conocidos, y bueno, uno tiene que saber lo que es la administración de su casa, la administración de su familia, y uno tiene que sospechar que si un marido tiene un sueldo normal, con una jornada normal, pues puedes tener una casa normal, un coche normal, y acudir a restaurantes normales. Cuando tu vida personal discurre por otros derroteros, pues te tienes que empezar a plantear las cosas. No vale, efectivamente, el callarte o pensar que eso no va contigo. Quiero escuchar la opinión de Pablo, por supuesto, y de Alberto, sobre una pregunta a los tres expertos en leyes. ¿Es la Audiencia Nacional la que ahora decide si van en prisión o se quedan fuera de momento? ¿Es así? Sí. Es correcto. Ahora el fiscal tendrá que pedirlo, o incluso los jueces en estos casos, cuando hay una sentencia donde ya hay una condena, aunque, insistimos, no es firme, si hay riesgo de fuga o puede servir de ejemplo social, pueden ordenar el ingreso inmediato en prisión. Perfecto. ¿Y los que no son expertos en leyes? Por ejemplo, un empresario, ¿cómo ve todo esto, Pablo? Bueno, vamos a ver por dónde lo encaro. A ver, a mí me gustaría primero decir que, a ver, hay tres o cuatro puntos que me gustaría destacar rápidamente. Punto número uno. Me parece muy favorable que la justicia funcione. No voy a entrar, yo no me voy a leer la sentencia, para eso están los expertos. Ni los mil doscientos, ¿no? Exactamente. No voy a entrar en eso, pero sí me anima mucho, como ciudadano europeo soy, no soy español, soy italiano, nacido en Argentina, pero me anima mucho saber que la justicia funciona, con sus virtudes y sus defectos, pero que, aunque vaya muy lento, como comentaba el magistrado, pero funciona, ¿no? Al final funciona. Eso, yo vengo de un país donde no es así, y se agradece mucho ver que los mecanismos de independencia, en este caso judicial, pues, funcionan como tienen que funcionar. Eso me alegra, me anima. Por otra parte, creo, me gustaría hacer un poco un llamamiento a la cordura. Estamos muy expuestos a día de hoy en los medios de comunicación, y desde hace unos años, con la lupa puesta en todo este tipo de casos, situaciones, corrupción, política, etcétera, y creo que no favorece mucho, en muchos aspectos, ni a los empresarios, como es mi caso, ni a España, a la marca España, ni a las creencias que se generan en la cabeza de la sociedad en general. Y lo digo, ¿por qué? Porque cuando nos acostumbramos todos los días a ver políticos pasando por el banquillo, o por lo menos, pues, juzgados, luego ya veremos cómo acaba todo, imputados, quiero decir, parece que eso es algo normal, y que es algo que está establecido ya en la sociedad, y parece que podríamos llegar a sacar la conclusión de que todos los políticos son corruptos, ¿bien? Incluso yo me dedico también a dar cursos de formación, a hablar sobre creencias, y sobre lo que la sociedad en general considera sobre ciertos aspectos, y una de las cosas que pregunto es, ¿quién considera que los políticos son todos corruptos? El 90% de la gente levanta la mano. Y entonces luego les pregunto, ¿cuántos de los que han levantado la mano conocen a un político personalmente? El 10% de los que han levantado la mano la vuelven a levantar. Es decir, que tienen la creencia, tenemos la creencia como sociedad, de que los políticos son todos unos corruptos, por lo que vemos a través de los medios de comunicación y lo que nos informamos en nuestro día a día, pero realmente no somos conscientes de si eso es real o no, de si son solo unos cuantos políticos los que pasan por la tele, o si todos los políticos de mi pueblo, de mi ciudad, de mi comunidad y de mi país son corruptos, ¿no? ¿Sabes cómo se arreglaría eso, perdona? Sí. Juzgándolos y ordenando el juicio o archivándolo en su momento. No puede estar 15 años una persona esperando saber si es o no corrupto. Ese es el gran problema y el gran fallo, ¿no? Pero, claro, y después le pregunto, siguiendo tu hilo, a la sociedad española, ¿crees la justicia? Te dicen que no. Exacto. ¿Crees los jueces? Te dicen que sí. Tremendo. Correcto. Eso sí. Un gran motiz. Es absolutamente así. Exactamente. Y todo viene en base a una percepción sobre algo que parece que es una realidad, ¿no? De hecho, yo conozco muchos políticos, muchos amigos políticos, y no conozco ninguno que sea corrupto, ni nada parecido, ni he visto ninguna cosa extraña. Hay más de 250.000 políticos en España, y por la tele han pasado, ¿cuántos? ¿500? ¿1.000? ¿2.000, vamos a decir? Entonces, estamos en base a esa muestra, sacando conclusiones generales, igual que se hace con la política, se hace con la justicia y con todo en general, ¿no? Entonces, me gustaría llamar un poco a la cordura y decir, vale, está muy bien todo esto, que funcione la justicia, que los políticos que hayan hecho lo que sea que no corresponde, pues que tengan, bueno, que pasar por ese proceso, pero no nos volvamos locos. Aquí existen muchísimos políticos, muchísimos empresarios, muchísimas personas de todo tipo que día tras día levantan España, porque si nos basamos en eso, España no podría estar funcionando. O sea, si tenemos en cuenta lo que estamos viendo en la tele o en los medios de comunicación en base a la política, España no podría funcionar. O sea, esto sería un caos, ¿no? Lo siguiente. Entonces, ¿cómo es posible que España funcione a pesar de todo eso? Pues porque eso es una pequeña muestra de ciertos defectos, malas costumbres y malos hábitos que podemos tener la sociedad en general, pero que confío y además a los hechos me remito de que si España funciona y España es un país que ha demostrado que se ha levantado de situaciones muy complicadas, ha sido gracias a gente que vale mucho, que trabaja mucho, que es honrada, que es proactiva y que además se mantiene al margen de todo ese tipo de circunstancias. Pues Augusto, ¿sabes lo que me alegra de esto? Que sea un italiano. Claro, claro, que a lo mejor los españoles no somos capaces de decirlo. Eso es por descontado. Yo solamente quería interrumpir. Bueno, en mi opinión la verdad que tampoco creo que la respuesta de la sociedad ante la corrupción política sea realmente muy exagerada. Yo creo que es evidente que la corrupción política en este país, no solo en este país, pero también en España es más de la deseable, es más de la que sería deseable y por tanto sí que creo que una respuesta de baja tolerancia es adecuada, tenemos que tenerla. Algunos estarán diciendo también, ¿no va a salir el periodista a decir, hombre, hay la prensa, que están matando al mensajero, ¿no? Claro, bueno. Yo, después de escuchar a todos, siguiendo el que habría, Pablo, con el tema de que los políticos llenan los banquillos, a ver, los banquillos de los juzgados están llenos de empresarios y de funcionarios y de trabajadores liberales y de curas. Pero lo que pasa es que el foco, que es lo que decía José Augusto, el foco se pone en el político. Entonces al final parece que lo que hay en los juzgados solamente son políticos y todo lo demás no existe cuando los juzgados están llenos de todos. Porque cualquiera es susceptible de hacer las cosas mal. Adrede, por omisión, por engaño o por ignorancia. Pero cualquiera está en ese, estamos todos en ese bombo. Lo que tú decías, que hay 250.000 políticos, ¿y cuántos políticos hay corruptos? 2.000. A lo mejor son 100, lo que pasa es que nos lo ponen 1.000 veces todos los días. Decía que realmente en televisión o en los medios podían haber aparecido 1.000 o 2.000. No es que haya 2.000 corruptos, sino que da la sensación de que de los 250.000 parece que casi los 250.000 o el 90% fueran corruptos. Y todo es porque los 1.000 que salen en televisión son los que además salen habitualmente. Por eso te digo que a lo mejor son 150 que salen 100 veces todos los días. Y el mercado de eso se multiplica. Tú sabes lo que siempre pienso yo. Me pueden tratar de ser un ignorante pero yo sí creo. Yo creo en mis políticos, en todos. Sí, lo sé. Yo creo en mis políticos, en los que están en mi pueblo, en los que están en mi barrio, en los que están en mi región y en los que están en mi nación. En todos. Para empezar, porque los he votado yo. Sería género tonto no creer en lo que yo decido. Entonces yo sí creo en todos ellos. Y para eso está la justicia. Una duda que pongo aquí encima de la mesa es ¿es posible que la lentitud de la justicia sea a la vez la garantía de que sea justa? Porque aquí resulta que si ahora pedimos sentencias express, a ver si vamos a decir que no hemos adelantado y no hemos sido precavidos y estamos jugando con la injusticia de alguien, con una condena de alguien, yo prefiero no condenar a nadie por error y que sea lenta y segura a ir con esa rapidez. Mira, te digo una cosa que te dejo enseguida. La justicia, como sabéis todos y sobre todo los que nos dedicamos a esto, en España es segura. Es muy garantista. A cambio de eso es la lentitud. Pero es que todo tiene un término en los medios, Alberto. O sea, no puede durar eternamente un proceso, ¿no? Y últimamente estamos viendo que se están rebajando penas por dilación indebida de la justicia. O incluso por delitos prescritos o faltas prescritas de otra época. Entonces eso es lo que no puede consentirse. Pero es verdad, yo me quedo con la justicia española y no la americana que es express y falla mucho más. Ahí es donde voy. Y después dejo una tercera duda que lo digo por ignorancia. Yo siempre creo que se juzgan las acciones de alguien que es capaz de hacer algo. Se puede, se puede. Y hablo que se ha ido total indonante. ¿Se puede condenar al Partido Popular como partido? ¿El Partido Popular hace algo o lo hace alguien? Es que no sé si se puede condenar al Partido Popular como Partido Popular. Eso es condenar a todos los afiliados del Partido Popular. Es condenar a todos los simpatizantes. Es condenar a todos los votantes. Lo que le han es condenar a una responsabilidad civil de pagar 250.000 euros casi porque dinero que se supone que no era para la campaña se ha utilizado. Pero ¿alguien lo utilizaría? El Partido Popular. Pero no. Pero el Partido Popular habrá una persona responsable. Que es Barcena. Ahí está. Tres cuestiones. Y lo que lo digo por ignorancia. Igual me estoy colando y no quiero yo. Las tres cuestiones que planteaba. Vamos a ver. Primero, cualquier corrupción, por pequeña que sea, es absolutamente criticable. Desde luego. Ahora, la corrupción no es algo propio necesariamente de la clase política, sino que hay corrupción, como bien apuntaba Alberto, en muchos sectores. Y desde luego lo que tiene que hacer la sociedad es no consentirla. Fundamentalmente no consentirla. Si no hay un consentimiento social, aquellos que son corruptos o que tiendan o que pretendan serlo, pues van a encontrar un rechazo social importante que ayuda bastante a combatir la corrupción. Porque recuerdo que en otra época la corrupción preocupaba menos. Y en otro sitio la corrupción preocupa menos de lo que preocupa aquí. Está bien que a los ciudadanos les preocupe la corrupción. Lo que yo no puedo aceptar, sí, está bien que le preocupe a los ciudadanos la corrupción, porque efectivamente eso marca también las conductas de sus políticos y de otros sectores. Yo lo que no puedo aceptar y creo que nos estamos todos de acuerdo en que todos los políticos, ni siquiera que la inmensa mayoría de los políticos sean o seamos corruptos. Hay de todo, como en botica, que dicen en los pueblos. Vamos a ver, ¿cuánta gente hay dedicándose a la vida pública hoy día? Bueno, por supuesto, concejales, alcaldes, directores generales, diputaciones provinciales, consejeros. O sea, hay diputados regionales, nacionales. Has dicho 250.000, pues a lo mejor te has quedado corto. No sé cuánta gente hay, pero hay muchísimas personas dedicándose a esto. El porcentaje es ínfimo. Es verdad que lo que hace uno nos perjudica a todos, nos perjudica a todos, porque da una imagen terrible de lo que es la clase política, pero es injusto proceder y sacar una generalización de lo que hacemos los demás. A mí esto me repugna y me entristece. Las dos cosas. Y cuando encima se refiere al ámbito donde yo estoy, especialmente. Pero insisto, tratemos de no generalizar y de pensar que esto es algo que es común y que está más extendida de lo que está. Que yo no lo creo, que yo no lo creo porque conozco a muchos políticos de uno y otro partido o de unos y otros partidos que están trabajando y dedicando su vida y comprometiendo, que esto también es importante y hoy día esto se olvida, comprometiendo su honra y su prestigio profesional por dedicarse aquí. Porque por el hecho de estar cualquiera de nosotros en política tenemos una exposición que no se produce en otras profesiones o en otras actividades que muchas veces va más allá del sueldo que... De lo que va en el sueldo. Porque la gente muchas veces no te respeta como persona y no sabe diferenciar la parte pública de la privada. Eso por un lado. Por otro, era Seneca, si no recuerdo mal, el que decía que lo más parecido a una injusticia es una justicia tardía. Y eso es verdad. Hay algo que se nos olvida con los políticos, pero en realidad con cualquier procedimiento. Y no solo penal, pero fundamentalmente penal. El tener un asunto durante muchos años abierto en un juzgado es un disparate. Es una fuente de preocupaciones para ti. Aunque seas culpable, fíjate lo que te digo. Aunque seas culpable. Hasta tal punto que el Código Penal, si hay un retraso extraño, lo considera, porque así lo ha entendido la doctrina, que eso tiene que llevar necesariamente una reducción de la pena, mayor o menor. Porque entienden que ya solo estar con un procedimiento penal abierto ya es una pena, de alguna manera. Entonces, yo reclamo, desde luego, que los procedimientos judiciales tengan un transcurrir normal. No exprés, porque si es injusta la justicia tardía, más no es la justicia inmediata, sin valorar y sin mesura. Pero claro, es verdad que últimamente estamos asistiendo a procedimientos que se eternizan en el tiempo. Luego llegan las sentencias, una vez es condenatorias, pero otras muchas, absolutorias. ¿Y entonces qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Porque una persona, y más en esta sociedad ahora mismo, como están las redes sociales, como está la gente opinando por todo, que está harta de muchas situaciones. Hay juicios sumarísimos. Hay juicios sumarísimos que acaban con la vida de las personas. Para luego encontrarte una sentencia que diga que no era para tanto o que ni siquiera te condene. No, que no era para nada. No, que no era para nada. Hay una cuestión que quiero apuntar y dejarla en la mesa, ¿no? A propósito de cómo los medios ponemos el foco en el tema de la corrupción política. La cuestión es sencilla. Yo creo que en apariencia lo que más llama la atención de eso es que, en primer lugar, nos encontramos con que en la mayoría de los casos de corrupción ha habido dinero público de por medio. Exactamente. Y claro, eso a la gente le toca, a la moral. Esa es la cuestión más directa, ¿no? Y la segunda, no nos engañemos, yo procuro pecar todo lo que puedo de objetivo y voy a intentárselo ahora. A los medios les interesa, a muchos medios les interesa la carnaza, más carnaza. Y es lamentable, pero eso sucede en nuestro país hoy en día. Igual que vemos que hay programas de televisión que estoy, y no voy a nombrar ninguno por respeto, pero estoy seguro de que aquí las personas que estamos en la mesa no comprendemos, seríamos incapaces de ver determinados programas que proyectan algunos canales de televisión, que a mí me consta que algunos de la mesa no tienen ni el canal de televisión sintonizado en su casa para evitar cualquier tentación demoníaca, pues no podemos entender realmente cómo medios de comunicación a los que se les presupone una seriedad son capaces de centrar el foco en esa carnaza. No sé si estáis de acuerdo. Yo te lo voy a contestar, porque me lo contestaron a mí. Es un teléfono que yo con un director muy importante de una revista que ya está extinguida. Me dijo, esto es una empresa. Ya está. Es que, claro. Si es que es así. ¿Y cuándo hay condivencia? ¿Y cuándo hay condivencia? Ya está. ¿Por qué le va a haber condivencia? Antes de ayer, ¿quién le dice a la cantidad de cámaras y medios de comunicación que había en la puerta de la vivienda de Eduardo Zaplana que iba a ser arrestado esa mañana? ¿Qué se oíste? Claro. Es que, ¿cómo se han enterado? O es que llevan allí hace 14 años. Exactamente. A ver cuándo pasa. Los 10 que lleva fuera el de Partido Popular. No, al final, un poco en la línea de Joaquín, los medios son empresas y como empresas que son, y muy bien que lo hacen, tienen que darle a su cliente lo que el cliente quiere. Y si el cliente lo que quiere es eso, pues le pondrás eso, porque si le pones otra cosa, el cliente no lo va a ver. El debate es bueno aquí. Y entonces, lo que tenemos que reflexionar con todo esto es qué estamos demandando nosotros a los medios de comunicación. Claro. ¿Vale? Porque al final la responsabilidad es nuestra. Si nosotros no viéramos eso, o no alimentáramos eso, pues no sería negocio. Yo creo que en ese sentido también es muy importante o creo que tiene mucha relevancia la percepción que tiene la sociedad de la justicia, ¿no? Porque si se pusiera en valor verdaderamente y en estima lo que la justicia significa, la administración de justicia, la importante labor que tienen los jueces, los magistrados, los fiscales y también los abogados, seguramente se respetaría más ese ámbito de poder, ¿no? Porque es verdad que los juicios paralelos son verdaderamente perjudiciales para impartir justicia, ¿no? Entonces, yo creo que también al hilo de la iniciativa que tiene Joaquín de educar en justicia, debería existir una mayor estimación hacia lo que significa impartir justicia y que eso diera lugar a que se produjesen menos interferencias también por parte de los medios de comunicación. Quería decir también otra cosa en relación con lo que ha comentado Pedro sobre la lentitud y que todos se han pronunciado. Yo creo que hay que encontrar una solución. Una solución debe ser posible. O sea, no podemos renunciar a las garantías de la justicia española, pero tampoco podemos renunciar a una justicia más ágil, que es absolutamente necesaria. Entonces, no se trata de mermar los recursos que tiene la justicia ahora mismo, pero sí agilizar los plazos, pues dotando de más recursos o no sé qué sería necesario. Al final es eso, son más recursos, no es tener más medios. Pero bueno, pasa en la educación, que hacen falta más medios, y pasa en la sanidad, que hace falta más medios, y al final, claro. En cualquier caso, es uno de los temas que supongo que nos planteará luego, porque también es una de las noticias de la semana, que está directamente relacionada con lo que estamos hablando. Pero yo salgo, fíjate, rompo una lanza en favor de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación con independencia, la parte empresarial que tienen, cumplen una función social esencial, aunque me sale esto cacofónico. Y es que tienen la obligación, el derecho y la obligación de informar objetivamente de todo aquello que sea de interés público. Y, por supuesto, que es de interés público el conocer que una persona que se dedica a la función pública haya podido llevarse dinero público. Que para mí es de lo más, perdóname, de lo más repugnante que puedes, para alguien que está aquí porque cree que efectivamente que se pueden hacer cosas, que puede servir durante un tiempo circunstancial y temporal a los ciudadanos y hacer cosas y ver que tu trabajo redunda en que tus ciudadanos o tus compañeros tengan ventajas, eso es un honor. Entonces, ver que hay gente que se aprovecha de esas circunstancias, a muchísimos políticos, yo te digo a la inmensa mayoría de los que nos dedicamos a esto, a la inmensa mayoría, y trato con muchos, podéis imaginar, nos duele en el alma. Entonces, de lo que se trata es, y ahí los medios también hacen una función importante, que no se consienta, si está muy bien, que se critique y que se persiga. Pero hay ciertos límites a esto. Entre ellos, la presunción de inocencia es fundamental, y lo está diciendo una voz, y me lo creo a pies juntillas, que uno no es culpable hasta que no lo dice un juez o un tribunal en una sentencia definitiva, porque es que si no, es que apague y vámonos. Eso por un lado. Y por otro, pues lo que estábamos comentando, que haya rapidez, rapidez a la hora de resolver todos estos asuntos, porque todos somos personas, y juicios largos sin una solución hacen mucho daño, para luego muchas veces acabar en nada. Y solo, y tengo que decirlo porque es que ha salido, se ha planteado en el tema de la condena al Partido Popular, pues efectivamente es un partido el que es condenado, pero que ha actuado a través de determinadas personas. Insisto que el Partido Popular no está de acuerdo que no se condena y no va a recurrir. Hay alguien que ha estado ahí administrando esa caja, que precisamente es la persona a la que se le ha descubierto una fortuna absolutamente, bueno, espelumnante, fuera de nuestras fronteras y con un tren de vida absolutamente incompatible con sus ingresos. Es decir, que ha estado puesta, si me permiten la expresión, la zorra cuidando a la gallina. Es el que controlaba lo que se ingresaba y cómo se gastaba, el mismo que ha utilizado una parte de ese dinero para lucrarse a título personal. Bueno, todavía no es firme esa sentencia, también es lo que se respecta a él, es lo que respecta a él, por lo tanto hay que respetar su presunción de inocencia, pero es lo que aparece en los hechos probados, que se ha lucrado él. Es decir, ha utilizado la caja, claro, entonces creo que eso de alguna manera se tiene que poner en valor. Yo creo que, Pedro, por el tema de los medios de comunicación, a mí me parece lógico que se ponga el foco sobre esa información, porque es de interés público y se tiene que informar. A mí lo que no me convence nada es el cómo se pone el foco. La venta que se hace de esa información, honestamente, y lo digo, tengo que ser crítico con la profesión, me parece que no es la más ética, no es la más moral, no es la más coherente, y además donde intervienen factores al final económicos, como decía Joaquín Ángel. Bien, pues vamos a cambiar de asunto, porque si no podríamos estar toda la tarde, aunque algunos de los temas que vamos a tocar también. Os quiero preguntar muy rápidamente sobre la detención de Eduardo Zaplana. No me quiero centrar en el ámbito político, pero sí muy brevemente me gustaría conocer la opinión de todos, fundamentalmente, como es lógico, de nuevo de los expertos. Os ha tocado trabajar doble hoy, queridos, que os voy a decir a los tres. A propósito de qué le espera a Zaplana, cuál puede ser su futuro en base a lo que hemos conocido y según lo que le puede pasar. Eso es lo que más me interesa conocer. Raquel, como abogada. Bueno, yo creo que el futuro es muy oscuro. Es oscuro, ¿no? Como mínimo. Y con barrotes. Se le imputan varios delitos, prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales, malversación. Algunos de ellos, imagino, no sé si lo compartís conmigo, que posiblemente estén prescritos por el tiempo que ha pasado desde que tuvieron lugar los hechos. Y, bueno, ya se llevará a cabo la investigación oportuna. Por el momento hay que respetar también la presunción de inocencia. De momento solo está imputado. Y en caso de que finalmente la instrucción desprenda que hay indicios racionales, pues se dictará auto de procesamiento para el juicio oral. Entonces, pues bueno, la verdad que son varios delitos y todos ellos llevan aparejados distintas penas y queda así. Futuro oscuro. Ya estamos con las cacofonías hoy. Magistrado, ¿qué decimos? Hombre, la Guardia Civil y la Policía no detienen por detener. Por capricho. Claro. Cuando alguien es detenido, es blanco y en botella normalmente. Otra cosa es el alcance de la calidad de esa leche que hay adentro. Y, de luego, si el juez lo manda ya a una prisión provisional, hay muchos indicios que algo hay. De todas formas, sigue sin denocente, mientras no se demuestre lo contrario. Pero ahí hay una serie de millones que también, como decía Pedro antes, están fuera de España. Claro. Ahora hay que esperar. Algunos en Argentina, por cierto. Algunos en Argentina. Los dos planos, el jurídico y el político. Jurídicamente, en lo que se refiere a la entrada en prisión provisional, no me esperaba otra solución porque, de hecho, estaba convencido que si lo habían detenido en las circunstancias que lo habían detenido y, además, por los hechos que presuntamente se están investigando, es decir, operaciones de blanqueo, con dinero en otros países, sociedades, pantallas… Entonces, era muy difícil que un juez no mandara a prisión provisional a una persona investigada por esto. ¿Por qué? Por dos razones. Pues si alguien tiene, fundamentalmente, uno, si alguien tiene esa, presuntamente siempre, esa cantidad de dinero a su disposición, el riesgo de fuga existe, es decir, que lo utilice para sustraer esa acción de la justicia, está ahí y eso no se puede consentir. Y, en segundo lugar, también el que pueda destruir pruebas. Cuando se trata de actuaciones económicas, societarias, lo que se intenta siempre es que la persona que pueda estar involucrada no tenga capacidad o poder de disposición, de actuación sobre todo aquello y cambiarlo y, al final, la investigación pueda enmalbaratarse. Yo lo esperaba a nivel jurídico que se produjera esa prisión sin fianza, es decir, que es incondicional, que va sí o sí a prisión y era algo que, para mí, como digo, era lo más previsible. A nivel político, pues bien, es verdad que ha sido una persona importante, Eduardo Zaplana, en el Partido Popular. No decir esto es negar la evidencia y eso es lo que me lleva a mí a decir que me duele. Como militante del Partido Popular y como miembro de un gobierno sustentado por el Partido Popular, para mí es muy doloroso encontrar que personas que han tenido una responsabilidad tan importante como la suya, hace ya bastante tiempo, esto también hay que recordarlo, que, bueno, pueden estar involucrados en cuestiones como esta. Viniera de donde viniera, si los hechos son ciertos, a mí me repugnarían. Si vienen de donde vienen ahora, pues lo tengo que decir. Pero, insisto, estamos en una fase muy inicial de la investigación, como es mediante, y hay que esperar a ver qué dice esa investigación antes de jurídicamente decir otras cosas. La parte política ya la he dicho. Vamos a escuchar a Pablo y a Alberto. Dejo, de todas formas, una cosa ahí para que vayáis meditando sobre ella. Ha nombrado Raquel lo de que podía haber delitos que han prescrito. Yo, la gente, eso en la calle, tampoco es que lo lleve muy bien. Es decir, anda, hombre, mira, si es que he cometido no sé cuántos delitos, pero, ah, amigo mío, es que han pasado diez años, han pasado quince años y esto ya no. Pero, oiga, si era delito, ¿no? Como que, es que ha dejado de ser delito. Lo dejo a los expertos para que ahora lo comenten. Pablo y Alberto, sobre Zaplana. Yo voy a ser muy breve. Para mí es una grandísima zancadilla a la reputación de la política española. Otra más. Otra más. Ha sido breve. Y ahí lo dejo. Ha sido breve. Alberto. Abro otro debate. Venga, va. ¿Cuál de injusto es? Bueno, empiezo de otra forma. ¿A quién le importa quién es Fernando Zaplana si no fuese porque se le relaciona con el Partido Popular? Entonces, ahora empieza el debate. ¿Cuál de injusto es que cargue con la culpa el Partido Popular como organización? Igual de injusto que cargue el PSOE con los seres de Andalucía. O sea, igual de injusto. Entonces, ¿a quién le importa en este país el dolor de Zaplana si no es por lo que es? ¿Y a quién le importa en este país determinados corruptos con nombre y apellido que nunca lo hubiésemos conocido? Porque no nos interesa, y voy a hacer la primera persona, más otros fangos. Más que lo que se está dirimiendo ahí, que al final, pues que la justicia actúe, que tenga su proceso y que tenga su sentencia. Hombre, lo que está claro es que Eduardo Zaplana en este caso ha sido un representante público y entonces ha malversado lo público, no solo a través de la malversación de fondos y se ha producido llevándose… No, no, si yo no decía que no. Yo digo que cuál de injusto es manchar a un partido como el Partido Popular y he puesto el ejemplo al contrario con los seres de Andalucía manchando un partido como puede ser el socialista. Yo, con independencia de cuál sea el partido en cuestión, o sea, el socialista o sea, el Partido Popular, lo que está claro es que los partidos políticos, ya le digo del signo que sea, en general, tienen que arbitrar los mecanismos y tienen que hacerlo insistentemente y día tras otro y aprender de cada error, ¿no?, para que todos los partidos políticos puedan arbitrar todos los mecanismos posibles para evitar que eso pase en el seno de los partidos. No por los partidos en sí, que también, que los partidos son instrumentos de la política del país, pero también porque al final llegan a ser representantes públicos. Yo tengo que decir que a efectos de medidas arbitradas en los partidos y en la parte que me toca como gobierno y también como Partido Popular, tengo que decir que la reacción ha sido inmediata. O sea, el Partido Popular a nivel nacional lo ha suspendido inmediatamente de militancia y el gobierno regional, que… La portavoz del gobierno ha condenado… No, directamente, porque esos comportamientos, desde luego, este gobierno no los tolera, directamente al día siguiente, en el primer consejo de gobierno que ha habido, se le ha cesado como miembro del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cartagena, que había sido propuesto por el gobierno, inmediatamente se le ha cesado, en menos de 24 horas. Entiendo que Raquel va más por la previsión, ¿no?, más que por… Sí, o sea, todas las medidas. Evidentemente no se puede decir que se pueda prever, siempre con antelación, quién va a cometer un acto ilícito dentro de una organización. Le ves la cara y dices, este no va a ser igual. O sea, es imposible tener riesgo cero en ese sentido, ¿no? Pero sí que creo que se pueden mejorar arbitrando mecanismos para prevenir que las personas que cuentan con tan alta confianza… Es que no nos estamos refiriendo a personas… Estamos hablando de principales, de primer orden, de ministros o de… Sí, sí, de presidentes de comunidad. De presidentes de comunidad. Con lo cual, creo que sí hay que ir mejorando en ese ámbito. Yo lo que creo… Estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero mira, Raquel, nos puede salir rana en cualquier organización, cualquiera. Lo he dicho. Y te digo que a continuación la clave está, como muy bien has apuntado, en la reacción que tenga la organización correspondiente, en este caso un partido político, ante un hecho que se produzca de esta magnitud. Esa es la clave. Y es lo que creo que además que está demandando la sociedad, que es una reacción inmediata, o bien expulsándolo, o bien suspendiéndolo, o desde luego marcando rápidamente distancias. Y ya cada uno, el que sea una oveja negra, en cuanto salga, que sepa que además de lo que lleve penalmente, va a sufrir o a recibir el rechazo de la organización a la que pertenece. Creo que eso sí que nos lo está pidiendo la sociedad, ¿verdad? Una reacción inmediata. Creo que en este caso se ha producido. Yo creo que además eso, de forma insistente, al final redundará en que se produzca el mecanismo preventivo, que sería el ideal. Que cuando la reacción sea siempre inmediata, siempre tajante, pues al final menos personas con ese perfil o que vayan en esas pretensiones de un beneficio particular van a evitar la política. No va a ser un costo adecuado para ese… Lo que ocurre es que estamos hablando de la situación actual, olvidándonos que la humanidad vive organizada en comunidades de hace miles de años y que no es que sea consustancial ni muchísimo menos la de estas cosas, la especie humana. Pero es verdad que desde que el hombre existe hay situaciones de este tipo. Alguien que quiera aprovecharse en su beneficio sin pensar en la comunidad y eso existe en todos lados. Existe en nuestro país, existe en el resto de los países del mundo y España no es uno de los países más corruptos del mundo, en absoluto. Lo que creo que quiere decir Raquel es que pueden haber entornos que favorezcan más esa proliferación de la corrupción o de ese tipo de conductas. Lo que quiero decir sobre todo es que cuando se trata de lo público hay que ser más exigente, sobre todo quiero decir eso. O sea, la corrupción puede darse en cualquier caso, pero cuando se trata de lo que es de todos, pues entiendo que a la exigencia… Lo que decía antes Raquel respecto al programa ese educando en justicia de los menores, os sorprendería las preguntas que nuestros chavales, nuestros adolescentes de 14, 18 años, hacen. Soy testigo de ello además. Son las mismas que nos estamos planteando los adultos hoy aquí. No entienden cosas. Y yo les digo algo muy gráfico para que lo entiendan. Mira, un cura no puede estar en un puticlub. Un sindicato no se puede comer el dinero de los trabajadores. No hay fe de que lo dice, además. No debe, no debe. No debe, no debe. Tiene un plus. Un político no puede ser corrupto. Un juez no puede prevaricar. Claro. O sea, hay cosas que son básicas, ¿no? El catón, vamos. El catón de la decencia, ¿no? Totalmente. Entonces, ni todos los jueces son prevecladores, todos los políticos son corruptos, ni todos los curas son puteros. Pero a ver, no lo sé. En el caso de los jueces, no lo sé. Está bien dicho, está bien dicho. Bueno, quiero cambiar de tema. Nos quedan un poco más de diez minutos. Con la broma llevamos casi cincuenta cascando, parece que se nos ha pasado el tiempo. Quiero cambiar de tema y hablar de otro de los que ha sido, todavía sigue estando de moda, porque además en las redes sociales es otro bicho, otro gigante que alimenta este tipo de cuestiones. Estoy hablando del casoplón, vamos a llamarlo así, ¿no? Del casoplón de Pablo e Irene. Y yo lo que pongo encima de la mesa es, ¿qué os parece la coyuntura en cuanto a lo siguiente? Si Pablo Iglesias se ha hartado de decir lo que se ha hartado de decir durante tanto tiempo, a propósito de cómo debía de vivir alguien que, en este caso, traslada una serie de ideales a un perfil determinado que al final se acaba convirtiendo en votante a partir del 15M, si eso de verdad comulga con lo que ha hecho comprándose un chalé por valor de 600.000 euros. Lo quiero dejar encima de la mesa porque me parece que es como mínimo debatible, ¿no? No sé quién quiere empezar, ¿a quién le da más rabia de todo esto? Porque es una cosa como mínimo que llama la atención. Hay mucho debate con eso, a mí me parece fantástico. Que se lo compre. Hombre, evidentemente, ya me gustaría a mí también poder comprármelo. Yo quiero que todos mis compatriotas, todos mis vecinos puedan comprarse una casa de 600.000 euros donde ellos quieran. Eso es lo que yo quiero. Y yo entiendo que eso es posible en este país. Que cualquiera que pueda, desee y llegue, se compre una casa de lo que quiera, donde quiera. Yo creo que José nos pregunta por la coherencia. No, no, no. Bueno, por eso. Había ironía en sus palabras y como dice otro gran comunicador que además le gusta especialmente a José Augusto, a Jiménez Losantos. A Federico Hombre, claro. La ironía en la radio no se entiende. No, no, pero es verdad. Pero había ironía en sus palabras. Es más, es más, dices tú que tiene que haber coherencia. Todo se modifica, todo evoluciona, ¿no? Este país debe ir bastante bien. Que no te van a entender la una persona de 5 o 6 años vivía en un apartamento pequeño compartido y hoy puede comprarse una casa con su pareja por 600.000 euros. Como irá bien este país para ese cambio en 6 años, además para formar una familia. O sea, como sigan evolucionando, acaban en Descapotable y Pica y Semana Santa de Sevilla. O sea, que no está. Yo lo de verdad. Es cierto. Es que yo iba a... Lo que pasa es que nos conocemos ya tanto tiempo que te has adelantado, pues iba a gastar la misma broma. Oye, efectivamente, una persona que está en contra del sistema, que está diciendo que España hay que cambiar, que va todo muy mal. Y resulta que ahora las cosas van tan sumamente bien que una persona como él, que hace cuatro años estaba comiendo bocata de calamares en la Facultad de Derecho, ahora tiene y vivía en un piso, que ahí está en la foto, para verla, donde se ha podido comprar una casa que es de 670.000 euros. Una campaña para las próximas elecciones del partido que gobierna. Eso es. Oye, es que económicamente la situación está muy bien. La cosa va bien. Bromas aparte, que también hay realidad lo que acabo de decir, lo peor en esta vida, y me dicen un político, es el cinismo y la contradicción. Y la contradicción con tus planteamientos. Porque hace poco criticaba que pudiera dedicarse a ser ministro de España, una persona que se había comprado un ático por 660.000 euros. Y ahora resulta que este señor se compra una casa por 600 y pico mil con una casa que tiene casa de invitados. Es decir, hacer lo que yo diga, eso sí, pero no lo que yo haga. O sea, ¿qué lecciones de ética, qué lecciones de moral nos puede dar a nosotros este señor y su partido ahora después de lo que está haciendo? En mi opinión, muy pocas. Y la gente pues está viendo efectivamente que esta gente que está criticando, diciendo que luchan contra la casta y la realidad. Lo que está pasando en la práctica es quitaos vosotros que vengo yo, que quiero lo mismo. Perdona, yo no tengo una casa de esas. Yo tengo una casa donde vivo con mi familia. Pero bueno, esto ya, cada uno que juzgue esas incoherencias de cuándo y cómo corresponda. Pero desde luego ha quedado muy retratado, muy retratado. Y para alguien que cuida tanto su forma, sus planteamientos, las redes sociales, su apariencia y tal, esto desde luego ha sido un torpedo a la línea de flotación de la credibilidad de este señor, de por supuesto, de su pareja y de su partido. Pero igual se pensaba que no nos íbamos a enterar. Ya lo sé, ya lo sé. Igual se pensaba que no nos íbamos a enterar. Yo quiero decir, Juan, porque aparte de que me parece muy oportuno el debate que se ha abierto sobre la coherencia de los actos de la señora Montero y el señor Iglesias con su discurso político, o como ellos lo llaman el código ético, lo que me resulta quizá más llamativo y no me parece oportuno ni razonable es la solución que le han dado. La solución que le han dado al trasladar a las bases la decisión sobre la legitimidad de su continuación en los cargos o no. Pero no por algo importante, poniéndome seria, porque creo que excluye el debate en sí sobre la coherencia del discurso político, que es algo que hubiera sido, yo creo, beneficioso en el... Bien apuntado. Estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Señoría. Yo creo que es un caso de discriminación clara. Porque yo me voy a un banco ahora y pido 540.000 euros a 30 años de hipoteca y no me lo dan. Pero ha probado, ha probado. Seguro. No, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas. Pido 540.000 euros. ¿A 30 años? Bueno, a ver, no es por meterme contigo que te acabo con esto esta tarde. Pero claro, ellos son más jóvenes, tienen más tiempo para pagarlo. Ya estamos tocando... Aunque yo tuviera su edad, no me dan 540.000 euros, te lo aseguro. Es un claro caso de discriminación. No ganó 6.000 euros al mes. Qué lástima, sí, que, Joaquín Ángel, te equivocaste. Y que piensas seguir ganándonos durante bastante tiempo. Te equivocaste de profesión, Joaquín Ángel. Sí, yo que me dedico al sector de la construcción. Venga, vamos a ello. Tenemos oficinas en Madrid. Bien, maza. Estamos construyendo viviendas unifamiliares, chalets en Madrid. Y no te preguntaron. Tengo que decir que ha hecho una muy buena inversión porque está muy bien de precio. 1.200.000 euros dicen los medios que era la cantidad que se ofrecía por el vendedor inicialmente como precio. Pues ya te digo, ese chalet no vale 600.000 euros. No, no, lo digo de verdad. Hablando desde mi perspectiva, ha hecho una muy buena inversión. Por otra parte, creo, igual que lo dije antes, que para mí es una grandísima zancadilla a la reputación de los políticos españoles. Es que, por mucho que insistamos en el tema... A ver si la foto del chalet no es esa y también no la están manipulando. Vete a saber, vete a saber, igual es eso. Igual es más grande. De razón no hay un poco de envidia aquí. Hombre, por favor, por favor. Oiga, aquí todo el mundo no sabe dónde vivo yo. Que sí, que sí, que sí. Bueno, en fin. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Y todo el mundo tiene derecho a hacerlo bien, que es montar una familia y darle lo mejor que pueda a su padre. Eso es, eso es. Y comprarse un chalet de un millón de euros por 600.000. Está bien. Oye, buenos chalets que construye maza. Ya os lo digo yo. Si estáis interesados un día, ya lo digo yo, porque él no lo va a decir, pero lo digo yo. Hace unos chalets. En fin. Conviste a Florencia. Bien, sí, sí. Lo que haga falta, se pone lo que sea necesario, Joaquín Ángel. Por la felicidad de la gente, entrando en un chalet, lo que sea necesario. Antes de ir cerrando, os quiero comentar dos temas así muy rápidamente. El primero, bueno, se ha conocido ya. Yo voy a cerrar esto y lo voy a hacer en serio. Y lo voy a hacer en serio. Dale, dale, cierra. No, volviendo. No falta que te pongas tan serio. No, pero volviendo a la economía de que, o sea, menos más que en este país todavía hay mucha gente que lo que no quiere es repartir lo mucho o lo poco que haya entre todos para generar más miseria. Lo que quiere es que todos cada vez tengan más. Y que en eso se aprovechen todos, incluso los que dicen de no querer hacerlo. Ahora sí que se ha puesto serio. Me he perdido un poco. Yo no te lo explico. Vale. O de récord te lo explico, Joaquín Ángel. Lo de la cumbre. Lo de la cumbre entre Corea del Norte y salto ámbito mundial. Lo de la cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos. Ya sabéis que no se va a celebrar, ¿no? ¿Os habéis enterado? Bueno, se dice Trump. Trump. Ha enviado Trump un correo, no sé si será el correo del Zar. O un Twitter. O un Twitter, igual ha sido un Twitter. Ahora os voy a preguntar de Trump, pero por dos líneas, ¿no? La primera por esta. Porque le ha enviado al amigo Kim Jong-un y le ha dicho que no lo había apropiado ahora mismo. ¿Por qué será eso? ¿Qué le habrá dado a Trump? ¿Qué pensáis? Porque estaba muy por la labor y ha dicho que ahora no se va a celebrar la cumbre. Que no es el momento. Lo ha enviado a las tres de la tarde por la cultura española. ¿Tú crees que es imposible entrar a la cabeza de Trump? Es imposible. Ni en la de Kim Jong-un. No es complicado. Tampoco. Debe ser complicado. Yo creo que se va a realizar esa reunión, pero a otros niveles. No creo que sean ellos, porque creo que interesa en general a Estados Unidos y al mundo en general que la situación vaya por otros lados, se estabilice de otra manera y se pueda comercializar tranquilamente con cualquier país de Oriente de otra forma. Y además creo que es necesario que consigamos ya una vez por todas, no sé, puede sonar un poco utópico, pero la paz mundial. Es decir, vamos a ver, vamos a dejarnos ya. Tú sabes hacer algo, eres lo mejor que sabes hacer. ¿Qué es esto? ¿Quieres comercializar conmigo, con aquel, con quien quieras? Vamos a libremente movernos en el mundo y dejarnos de tonterías, porque cada uno puede tener su ideología, su manera de gestionar un país o su política regional o nacional. Pero más allá de eso, creo que los intereses que a todos los países del mundo le atraen son el de poder tener un intercambio comercial, un intercambio de personas, un intercambio de la globalización en la que vivimos a día de hoy. Y todo lo que pueda facilitar esa paz, esas relaciones naturales, como pasaba, pues estamos hablando de la Edad Media también entre diferentes países, pues creo que es favorable para todos. Y si Trump no es capaz de él personalmente hacerlo, pues tengo entendido, he oído por ahí, de que va a mandar un equipo para que en otros niveles, pues generen, pues no sé, el contexto que tenga que generarse para que de alguna manera se gestione la situación. Probablemente mexicanos manden. Vamos, gente de paz. También. Estoy absolutamente convencido de que esto no es el fin de esas negociaciones. Porque es verdad que nos interesan a todos, es verdad que le interesan a Estados Unidos, pero sobre todo hay alguien a quien le interesa, que es el principal actor en la zona y es el que ha propiciado que se produjeran estos encuentros, que es nosotros, que es China. China, pues habla de intercambios comerciales, de circulación de productos, de servicios, de circulación de personas. Y ahora mismo Corea del Norte es un freno para eso, para China y para Rusia, que son sus principales aliados. Al final es un componente de distorsión importante, absolutamente imprevisible. La llave del cajón, la manivela de grifo, como queráis decirlo, de la economía de Corea del Norte la tienen China fundamentalmente y también Rusia fundamentalmente China. Y lo que no se puede consentir por parte de una gran potencia como es China ahora es que esa situación le perjudique a sus intereses generales, como de hecho está pasando. Recordad que hace unos meses hubo una llamada, pues sí, pues tuvo toda la pinta de una llamada a capítulo que recibió el líder de Corea del Norte a China. Fue llamado a China, tuvo ahí una visita, luego volvió y a partir de ese momento pues se han sucedido contactos con Corea del Sur, gestos públicos y gestos también con Estados Unidos. Ha salido del pueblo en el que le explica cómo funcionan las cosas. Estoy convencido, claro, que esto es el principio del fin de esa situación. Tiene pinta de que era tan imprevisible lo que podía pasar entre las cabezas de Corea y de Estados Unidos, que dijeron, mira, mejor que no se junten, no vaya a ser que la ríen y vamos a trabajar desde otro ámbito. La tensión había estado funcionando, pero una tensión controlada, igual que pasaba en la Guerra Fría. Eran dos grandes bloques con un poder tremendo de destrucción del mundo en minutos, pero había una contención de bloques, que es lo que se decía. Aquí eran previsibles, existían unos cauces de contacto entre personas y estructuras que estaban muy organizadas. Aquí hay imprevisión absoluta y eso no se lo puede permitir el mundo ni se lo puede permitir el principal actor de la zona que es China. Por lo tanto, al final, seguro que se llegará ahí a una buena solución. Yo soy optimista. Veo que la mesa siente, así que voy a cambiar de tema porque el asunto está claro. Dos muy breves, muy rápidos. El primero, lo de la jueza federal que en Estados Unidos precisamente le ha dicho Trump. La jueza federal ha dicho que no puede bloquear a la gente en Twitter porque es una cuenta pública, pertenece al gobierno y eso se lo tiene que comer sí o sí. ¿Qué os parece? Eso en España es impensable, evidentemente. Y en Europa incluso. Exacto. En América todo es posible, ¿no? Claro. Pero no, no, estaría bueno que tú no pudieras bloquear en tu Facebook, en tu Twitter a la gente de la gana. A la gente de la gana. A mí me va a disculpar. Mi cuenta de Twitter, que la conoces… Pedro Áticos, arroba Pedro Áticos. Dice, tal que sí, dice, consejero de presidencia de la Región de Murcia, y pone, abogado de vocación, mis pasiones, los libros, el cine, el cómic y la gastronomía. Punto. Cuenta personal. Se acabó. En mi caso particular, como político y persona con responsabilidades públicas y como abogado en ejercicio que he sido, respeto muchísimo la libertad de expresión. Pero allá respetas mucho, ¿eh? Mucho. Es decir, yo aguanto, y creo que me corresponde, y que va en el cargo, carros y carretas. Siempre y cuando las críticas y los comentarios no trasciendan la libertad de expresión y se conviertan en insultos. En el momento en que eso se produce, pues yo he bloqueado a gente. Te lo voy a decir con cariño. Yo creo que aguantan más de lo que hubiera aguantado yo. He bloqueado a gente, y hay otra gente que sigue, que me critica, pero me critica en lo que se refiere a mi ejercicio tal, pues oye, pues entiendo que son libres de decir lo que consideran oportunos. Dentro de ese ejercicio de la libertad de expresión. Que termina donde acaba mi honor. Entonces yo hay cosas que no estoy dispuesto a soportar y bloqueo. El tema de si eso supone o no un límite al derecho de expresión de a la persona, pues como entiendo que, y me lo enseñaron, y si todos lo tuviéramos en la cabeza funcionaríamos mejor en sociedad. O sea, el derecho de uno acaba donde empieza el del otro, y en el término medio está la virtud, si sabemos manejar ese derecho de expresión y de información también a veces, que a veces vienen de otros sitios de ataque. Sí, sí, ya, ya. Si lo sabemos manejar, pues todos libres de escribir lo que consideremos oportuno en conciencia. La cuenta que la jueza federal habla es la de Trump, no la de Potus. No es Potus, es la de Trump. Yo voy a introducir un elemento un poco divergente de la mesa. Nos gusta lo divergente aquí. Realmente pienso que efectivamente la libertad de expresión tiene sus límites y en lo privado, pero supongo que en este caso hay que valorar. Yo no conozco pormenorizadamente la decisión y tampoco la cuenta y cuál ha sido el uso que le ha dado Trump a esa cuenta. Pero por lo que sé o por lo que he leído, él, que es bastante dado a expresarse a través de esa cuenta, la ha utilizado más como una cuenta pública y de expresión de su política. Entonces, en ese sentido creo que… ¿Está más o menos de acuerdo con la jueza? Bueno, tendría que valorarlo más detenidamente en la decisión, pero creo que sí debe darse una cancha a la libertad de expresión siempre que esa cuenta. Como digo, cuando es una cuenta eminentemente privada que tú usas con fines privados, aunque puedas relatar algún ejercicio público o alguna cuestión pública, pero si es una cuenta utilizada eminentemente para… pues eso, como un altavoz de tu política o de tu… pues entiendo que si tienes que permitir las voces críticas, tú lo utilizas con esa vía y tienes que permitir el feedback, ¿entiendes? Bueno, está bien. En Twitter que se puede meter uno en el patio vecino de tu casa y con un megáfono empezar a decir, pues yo necesito también mi espacio de libertad como persona pública y si alguien trasciende esa esfera o por la parte, insisto, la parte de derecho a la libertad de expresión y pasa mi honor, pues yo qué quieres que te diga. Yo entiendo y defiendo que se pueda bloquear. Yo creo que en la decisión de la jueza no ese es el debate, ¿no? Porque las personas a las que supuestamente ha bloqueado y que venían representadas en esa decisión, los que yo he visto no eran ofensivos, ¿no? Eran algunos cómicos, no eran ofensivos, sino críticos con su política y con su forma de hacer las cosas. Entonces, yo creo que el debate no es tanto si trasciende el honor, en cuyo caso estaríamos hablando seguramente de otro tipo de ilícito que no es admisible, sino si se puede permitir que él, como con la facultad que tiene, pues directamente bloquea todo lo que resulte crítico a su persona a través de una cuenta que utiliza precisamente para publicitarse. Esta noche le voy a poner un tuit a Trump, hombre. A ver si me bloquea. Oye, hay una asociación de los bloqueados por Trump. Sí, sí, sí. A mí me parece un poco extraño que en un país como Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos vale todo, ya lo sabemos, lo bueno y lo malo, pero me parece un poco extraño que si uno se pone a ver las ruedas de prensa de Trump con la prensa delante. Qué maravilla de ruedas de prensa. Son brutales, o sea, la prensa le puede decir lo que le salga de las narices y se lo dicen abiertamente y él responde abiertamente. Igual. Que a ese nivel de debate que hay y de apertura, luego se esté cuestionando si lo bloqueo o no lo bloqueo, si me gusta o no me gusta lo que me está diciendo y tal. Es peculiar, sí. No sé, me parece un poco extraño, no sé si es, me parece una noticia un poco quizás para, no sé, me da la sensación de quitar el foco de algún sitio. Miremos aquí. Miremos hacia allá, orientémonos hacia ahí, me da una sensación un poco extraña porque cuando tú ves luego las ruedas de prensa dices, y aquí están debatiendo sobre si el Twitter es público o no es público, o se puede criticar o no se puede criticar. Además de que no creo que realmente viéndolo como es el personaje, personaje en el sentido de individuo, cómo es este político. En el sentido literal, por lo menos. No, 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 no lleva connotaciones de ningún tipo lo que estoy diciendo. Resulta extraño que le importe, que le importe de verdad lo que alguien opina de él, porque desde luego precisamente se desenvuelve transmitiendo lo contrario. Lo que dicen ustedes es que aquí está en mí. Por eso sí me daba tanto la atención. Pero esto llegará al Supremo allí porque efectivamente la cuestión que está en juego es muy interesante y es los límites de la libertad de expresión en unas parcelas muy nuevas como son las redes sociales. Y esto dará pie allí y probablemente aquí y en Europa también a sentencias interesantes sobre este particular. O esto, la primera enmienda famosa. Allí no tienen problema, se cargan a los magistrados del Supremo y ponen a otro. Y ponen a otro. Esto se lo carga el community manager que carga con él. El community manager. Yo creo que tuitea a Trump directamente. Yo creo que tuitea a él directamente. Yo también estoy con la tuitea que va a decir seguro. Y que disfruta. Y que disfruta. Se lo pasa como un enano, es verdad. Esperemos que no sea así. Bueno, vosotros sabéis que en periodismo cuando alguien le hace una entrevista a una persona y generalmente intenta introducir algún asunto importante, antes hace lo que se llaman las preguntas mamporreras, que se ha dicho toda la vida. Vamos a preguntarle una cosa así como sin importancia, ¿verdad? Y entonces resulta... Me está enseñando. Hay un tuit que me acaban de poner desde la cuenta de Rom. Ahora lo leo. Bueno, introduzco el asunto. La pregunta mamporrera. Digo que voy a hablar del tema importante ahora. Joaquín Ángel, tengo una mala noticia para ti. Bueno, ¿qué va a hacer? No, todavía el Madrid va a ganar. No, pero Benzema juega. Ah, entonces sí, horrible. Te lo he dicho. Te lo he dicho. Te he dicho que tenía una mala noticia para ti. Bueno, pues ya jugamos con 10. Ya jugamos con 10. Más épico. Más épico la victoria. Vamos a hablar entonces ya de temas serios. Todo lo que... Ya me imaginaba yo la mala noticia. Todo lo del principio era pues eso, para hacer bulto. No vamos a hablar de cosas serias. Muy brevemente, aquí los aficionados al fútbol. Voy a empezar por Raquel, que sé que le encanta. ¿Algún pronóstico para el sábado, Raquel? Juega en el sábado y es el Madrid con el Liverpool. Sé que lo sabe, pero yo se lo digo por... Bien apuntado, pero por supuesto estaba totalmente al tanto de que es la final de la Liga. Bien. De la Liga de Campeones. Eso es. Eso es. No, querías tú decirlo. Bueno, yo no soy aficionado al fútbol, pero bueno, en tanto puede afectar en el humor de las personas que están a mi alrededor, yo apuesto para que gane el Madrid. Bien, está bien. Está muy bien dicho. Solero, ¿qué decimos del Real? Yo soy del Barça, por Messi. Sí, perfecto ni vas a ser. Es una larga historia, desde Saviola me dice el Barça. Sí, el conejo. Cuando vino el conejito Saviola. Pero sinceramente a mí me gusta que gane el fútbol. Soy un amante del fútbol. Si el Madrid juega mejor y merece ganar, que lo gane. Y si es en el último minuto, de cabeza o con Sergio Ramos, en un corno y sin merecerlo, entonces no me gustará nada. Por lo menos el de Sergio Ramos soy merecido. Siempre. Todos, todos, todos. No, sinceramente a mí me gusta el fútbol y que gane el Madrid no me importaría para nada. Me gustaría si lo hace jugando como sabe jugar y creo que tiene todas las de ganar. Tiene que pasar algo muy extraño para que no lo haga. Lo ha dicho un argentino. Ya no hay mucho más que añadir. Pero de fútbol, poco sé, poco opino. No soy muy futbolero. Si tengo ocasión lo veré, pero efectivamente creo que es un partido que promete y a los que no somos aficionados al fútbol nos llama la atención también. Voy a intentar verlo porque tengo un compromiso personal que no sé si voy a poder escaparme de él. Donde estés seguro que están poniendo el partido. Una boda, una comunión, habrá una pantalla grande. No puedo quedar muy mal si estoy girándome. No, hombre, no. Créeme que voy con familia y puede quedar regular la cosa. Si hasta el novio y la novia estarán mirando la pantalla. Es verdad, te odiar algo, hombre. Yo no soy muy futbolero, pero que sí. Nos has llamado tú, ¿eh? Que gane el Madrid y te puedo asegurar que donde yo voy a estar no se va a poder ver el fútbol. Yo estaré en la sierra, estaré cazando. Allí no hay cobertura, allí no hay ninguna tele. Allí no hay vestigio humano. No hay vestigio humano. Viene en el Twitter. No, pero no hay cobertura. No, no, no. No hay vestigio humano. Algún grito de gol, así. En algunos kilómetros no hay vestigio humano. O sea, que yo allí estaré tranquilo. Se puede vivir sin fútbol. Y a salvo vivir sin fútbol. Yo creo que está muy claro. Se nota que ninguno había sido jueces de instrucción. Esa es una investigación evidentísima. Hasta el maestro Yohao lo haría. Hasta el maestro. Es 1-3 el que gana, ¿no? La 13. Sí, sí, sí. La decimos tercera. 3-1, 3-1, 3-1. 3-1 lo vamos a dejar 3-1 porque jugamos de locales. No vamos de locales, pues 3-1, está claro. Pues mira, te lo voy a comprar. El último gol de Cubana. Y de buscas. Te lo voy a comprar, Joaquinajer, pero le voy a poner un 4-1 porque soy maniático. Yo creo que repetimos resultados de la final del 2014 y la de 2017. 4-1. También me vale. ¿También te vale? Sí. Pues ya está. Queda apuntado. Somos los dos unidos que nos le hemos jugado con un resultado. Todos los demás habéis andado aquí que sí que lo vemos, que no lo vemos. Se dan igual que un 1-0. No, pero no. Pues no hacerla. No, no. Pues no sufrir. Vengo. Por eso no eres del Madrid. Bueno, ha sido un placer teneros aquí en la radio esta tarde. Hemos estado más de una hora hablando y analizando la actualidad, la regional y sobre todo la nacional e incluso hasta la internacional. Hemos hablado de Trump y de Kim Jong-un. No he dicho nada. Y lo más importante es que hemos hablado del Madrid. Qué duda cabe. Raquel López, un placer tenerte con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Un placer. Repetimos. Pablo Soler, un abrazo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Te van a gustar algunos de los tuits que han puesto los amigos sobre Mazda. Ya verás. Te van a gustar. Consejeros, señor, amigo, Pedro Rivera. Hasta la próxima y que sea pronto. Perfecto. Muchas gracias. Un placer haber compartido con vosotros mesa y micrófonos. Sí, señor. A ver si lo del mantel. Que no ha habido mantel esta vez. Si lo he dicho con toda la intención. Pedro, ni esta vez ni ninguna. Con toda la intención. Ni esta vez ni ninguna. Pero tú ahí también tienes culpa. Yo. Y asume la tuya. Sí, sí, sí. Off the record. No habrá guerras que no pueda ganar. No habéis visto el catering que va a salir. Ahí está, Joaquín Ángel. Bien visto. Bien visto. Perdéis, Alberto Garry. Gracias. Gracias a ti. No te lo perdas nunca. Señoría, muchas gracias. Gracias, Joaquín Ángel. Un placer. Lo dejamos aquí. Volvemos el lunes, si Dios quiere, en este programa de radio que hacemos solo lunes y jueves. Somos así, raros. A las seis de la tarde las cosas como son. Este lunes nos vuelve a tocar con los diputados de la Asamblea Regional. ¿Qué quieren que yo les diga? No será tan animado como esto, ni tan divertido, ni tan entrañable. Pero es política. Y la política afecta al ciudadano. O sea, a usted. Así que querrá verlo seguro y escucharlo. No te creas, si esa mañana encierran a alguno de los que tengas que traer, ya verás qué divertido. Oye, no me ha pasado nunca, pero sería la leche. Gracias, Alberto. Si es que si no la pone, lo dejamos aquí. Son una chironía social. Miren, vamos a seguir nosotros, pero off the record. Y ya si eso lo grabamos y lo subimos después. Corta, corta, que ya ya sigo en ese sitio y no hay ningún problema. Adiós. Corta, corta, corta. Gracias por ver el video.